Tengo clavadas dos puñaladas Tengo las manos delante ya Ya no me importan las circunstancias Desde que me fui no he querido regresar Tengo las piernas muertas y la cabeza me va a estallar Solo el tequila me calma el alma Y algunas mujeres que no quiero recordar Tengo clavadas dos puñaladas Y por más que tengo no lo puedo remediar Tengo las piernas muertas y la cabeza me va a estallar Tengo las piernas muertas y la cabeza me va a estallar Ese bailar en ese bar ¡Bam! 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 No me mires a los ojos porque traigo la mirada envenenada Sácame estas puñaladas Sácame estas puñaladas No me toques porque soy de piedra y puedes salir lastimado No me toques porque soy de piedra y puedes salir lastimado No me toques porque soy de piedra y puedes salir lastimado No me toques porque soy de piedra y puedes salir lastimado